¡Largaron el premio Infiltrada! Trata de hacer la volantilación rápidamente por el lado interior de la pista, el 3, Costanzo. Estira pequeña ventaja sobre el número 1, Chef Paisano, que va decididamente en busca la vanguardia, empareja y pasa a comandar. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del 2 el retador. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el 4, ya te muestro, más abierto lo viene haciendo el 7, el refusilo. Los competidores van en busca de llave, la señal de indicatoría de los 1.600 metros. No hay variante, siempre como puntero lo viene haciendo el número 1, Chef Paisano. En 6 el camino estira tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Costanzo. A la tercera ubicación se viene arrimando por el centro de la pista, el 7, el refusilo. Cuarta ubicación por dentro, para el 2 el retador, gana terreno el 4, ya te muestro. Más abierto lo viene haciendo el 6, Dark Green. Viene cerrando la marcha, no lejos, el número 5, Global B. Los competidores van a abandonar ya lo puesto, enfrenta la señal de indicatoría de los 1.200 metros. No hay variante, siempre como puntero lo uno, Chef Paisano. En 6 el camino estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Costanzo. Se viene arrimando al pescuezo, abierto el número 7, el refusilo. En la cuarta ubicación lo viene haciendo abierto el 4, ya te muestro. Gana terreno por el centro de la pista, el número 6, Dark Green. Luego lo viene haciendo por dentro del 2 el retador. Y continúa cerrando la marcha, el número 5, Global Green. Enfrenta a los competidores la señal de indicatoría de los 1.600 metros. Hacen el ingreso al tiro, brincho final. Lo va a hacer en estos instantes como puntero. Lo viene haciendo el número 1, Chef Paisano. Viene ganando terreno decididamente, busca la vanguardia. Abierto el número 6, Dark Green. Entre ambos de ellos el 7, el refusilo. Últimos 400 metros para disco. Y va a ver lucha en la volantera. Cabeza a cabeza domina el refusilo. Pescuezo de ventaja sobre el número 6, Dark Green. Y viene armando su atropellada por el centro de la pista. El número 4, ya te muestro. Últimos 200 metros para disco. 7, pequeña ventaja sobre el 6. El área de carga lo viene haciendo. Abierto el 4, ya sin chances del 5, Global Big. Descuentan los competidores. Los últimos 50 metros para disco. Se aguanta el 7, el refusilo. Estira clara ventaja sobre el número 6, Dark Green. Tercero el 4, ya te muestro. A varios cuerpos el 5, Global Big. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.